Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha el nuevo calendario de pagos correspondiente al mes de febrero desde la semana pasada, y ya casi todos los programas sociales comenzaron a cobrar. De todos modos, no es lo único que ofrece el organismo previsional para todos sus titulares, ya que también ofrece una variedad de beneficios en distintos rubros. Por ejemplo, la Tarifa Social Federal sube, donde jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Becas Progresar accederán a un 55% de descuento para viajar en trenes y colectivos. ¿Quiénes están exentos de pagar el boleto de colectivo? Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo establecido por la ANSES podrán viajar gratis de lunes a viernes de 9 a 17 horas y de 21 a 4 horas, y los sábados, domingos y feriados durante todo el día deberán exhibir su último recibo de haberes y DNI. Personal policial en servicio, los menores de 3 años y por último, personas con discapacidad que posean el correspondiente pase libre otorgado por la Secretaría de Transporte de la Nación en vigencia o certificado de discapacidad y el Documento Nacional de Identidad. Este derecho comprende igual beneficio para un acompañante en caso de que así lo determine el certificado extendido. Para registrar tu SUBE tenés que crear tu cuenta con el número de tu tarjeta SUBE y tus datos personales a través de las siguientes opciones. Página web de SUBE, teléfono, app desde tu celular en la aplicación SUBE, presencial en cualquiera de los centros de atención SUBE con tu DNI. Una vez registrada la tarjeta podrás acceder a la información de tus viajes, tu saldo, recuperar el saldo en caso de pérdida, acceder a la tarifa social en caso de que corresponda, entre otros beneficios. El trámite es gratuito, las personas que pertenecen a esos grupos deben estar inscriptas en la tarifa social y tener su SUBE registrada. De esta manera tendrán garantizado el descuento en el boleto de manera automática, sin necesidad de presentar ninguna otra documentación al momento de viajar. Si todavía no lo hiciste te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado.